¡Aplausos! Son ya tres semanas sin ti, sin una llamada No te molestas en decir nada, nada, nada Y aquí estás sin preguntar si me viene o si me va Ya no me digas lo siento, no tienes nada de arrepentimiento Ya vas con los amigos de repuesto, ellos saben bien lo que pasó Si lo que dices es cierto, mañana la llamamos y veremos Como sueltas cuanto nos queremos, sonríes porque no tienes valor Ya no me digas lo siento No es que busque discutir, hace tiempo que me da igual Me pediste que yo no jugara contigo De qué sirve estar aquí, lo que hiciste no va a cambiar Debiste pensar en mí cuando te tocaba Ya con lamentarte no haces nada, nada, nada Yo me encargo de olvidarte, un par de lágrimas Ya no me digas lo siento, no tienes nada de arrepentimiento Ya vas con los amigos de repuesto, ellos saben bien lo que pasó Si lo que dices es cierto, mañana la llamamos y veremos Como sueltas cuanto nos queremos, sonríes porque no tienes valor Ya no me digas lo siento, ya no me digas lo siento Ya no me digas lo siento, no tienes nada de arrepentimiento Ya vas con los amigos de repuesto, ellos saben bien lo que pasó Si lo que dices es cierto, mañana la llamamos y veremos Como sueltas cuanto nos queremos, sonríes porque no tienes valor Ya no me digas lo siento, no tienes nada de arrepentimiento Muchas gracias, un placer, gracias